Cerca de 200 mujeres participan en una nueva edición del programa Mujer Rural en Cangas del Narcea. Las actividades que llevan en marcha 12 años aunan formación y entretenimiento saludable e incorporan cada año nuevas temáticas. Destaca el taller de Aprender a Cuidarse Mientras Cuidas y al ya habitual sobre violencia de género se suma este año uno sobre violencia sexual. Violencia de género siempre tratamos, igual que igualdad de oportunidades o la situación de las mujeres en otros mundos, porque es ampliar conocimientos a las mujeres de esta zona, pero este año nos centramos también un poco en la violencia sexual y la prevención de esta violencia. No porque esté de moda, pero por desgracia sí se escucha más y yo creo que es porque se denuncia más, sobre todo los temas de las manadas y esto que ahora se escucha tanto y que llama tanto la atención como se puede estar incrementando de una manera tan exagerada. Igualdad de oportunidades, el papel de la mujer como transmisora de la cultura tradicional, salud femenina o yoga son otras de las actividades que irán rotando por diferentes pueblos del municipio. Las actividades comienzan esta tarde aquí en Cibullo y en Vega de Rengos, pero se impartirán hasta en 11 sedes diferentes tratando de abarcar todo el consejo y casi siempre en colaboración con las asociaciones de mujeres. Hay 27 asociaciones de mujeres dispersas por todo el municipio. Nos interesa muchísimo tejer esas redes que entre ellas tienen para intercambio de opiniones y dinamizar un poco y hacer más fácil la vida de la mujer en el pueblo. Además de la formación, se pretende buscar un lugar de encuentro que las mujeres del entorno rural se junten y participen en actividades. La mujer rural hoy todavía está aislada y no tiene autonomía suficiente como para decir yo bajo, yo subo, cuando quiero y esto pues de alguna manera nos organizamos, buscamos el medio de transportes, bajamos, subimos, nos tomamos un café de paso y hace que la mujer salga. El estar con otras mujeres, la fiesta que tenemos al final, todo es una manera de reunirnos y pasarlo bien. El programa finalizará como en cada edición con una fiesta y encuentro anual de asociaciones de mujeres que se celebrará el próximo mes de noviembre.